Gracias a las denuncias de la población, durante el fin de semana presuntos criminales que según las autoridades se dedicaban a robar y hurtar las pertenencias de los capitalinos fueron capturados. Kevin Stanley Torres, de 22 años de edad, supuesto líder de una banda conformada en su mayoría por menores de edad que operaba en unidades de transporte colectivo y en los alrededores de un centro comercial de San Salvador, son acusados por el delito de organizaciones ilícitas y contra el patrimonio. El modo operandi de ellos era hacer asaltos con arma blanca, el famoso abertura que le hacían a las señoras y señoritas en la cartera para extraerles sus documentos y también hurto y robo de celulares. También detuvieron a Ronald Constanza, de 37 años, y Carlos Flores, de 27. Según las investigaciones de la PNC, mantenían con mucha zozobra a los habitantes de la colonia Costa Rica, robando sus pertenencias y luego huían en una motocicleta. A ellos se les incautaron celulares y un arma de fuego que utilizaban para amedrentar a las víctimas. Tenemos denuncias abundantes de ese lugar, se montó un amplio operativo y en el momento de la persecución que se les dio, ellos quisieron evadir a la policía, saliendo uno de ellos lesionado cuando le cayó la moto encima. Con el objetivo de llevar seguridad a la ciudadanía, agentes de la Policía Nacional Civil y de la sección táctica operativa instalaron un control vehicular para verificar la documentación en regla de los conductores y revisar de forma preventiva a los usuarios en busca de ilícitos. Los propósitos que nosotros buscamos en primer momento es detectar a algunos sujetos al interior del transporte colectivo, ya sea buses o microbuses, que quieran asaltar a estos usuarios. El segundo es detectar la presencia de algún tipo de arma de fuego o arma blanca. Y el tercero es el de crear un clima de seguridad y tranquilidad en dichos usuarios, para que se dedican ya sea a laborar o comercializar algún producto a la ciudad capital. Creo que nos sentimos un poco seguros y como que ya salimos un poco más tranquilos a las calles. Está perfecto para la seguridad de todos, más así como está el tiempo ahora, está excelente. Las autoridades sostienen que la ciudadanía es su principal aliado para la captura de estas personas. Su denuncia es vital para que las estadísticas sigan disminuyendo. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.